Le dieron confianza en Lindo Díaz Pa' llevar las riendas de la cuadra Tras que los caballos fueran malos Faltaba alguien que le echara ganas En Las Vegas está Cuadramundar Y Don José Muñoz la respalda Las revanchas son pa' las derrotas Y también para salir de dudas Tenían que sacar varias espinas Pero con diferente postura Empezaron con el Vegas Boy Descobró a sus rivales factura Las cosas se iban acomodando Y con ellos los triunfos llegaban El doctor y la duranguita A la cuadra Cometa ganaban No era fácil toparme a una cuadra De las mejores que se iban acomodando Entre más se metían a lo grande Se fueron haciendo respetados Pa' poder ganar una carrera Hace falta estar bien preparados En segundos se llega a la meta Pero muestamente de trabajo Y se va el saludo para el buen amigo Molina Para Tony y la señora Alberta Que siempre apoyan a la cuadra Mumba Le hace falta No le afecta pa' mover sus patas Comenzó a ganar y no ha perdido Cuadra Mumba Cuadra Mumba ya trae buena racha Pa' las tierras cortas el mal verde Al quebrar ya le lleva ventaja Cuando corren en Faro Nevada Los caballos se sienten en casa Lo ha mostrado el pájaro Prieto Le resalta una muy fina estampa También quiere su historia el Manchitas Es lo nuevo que tiene la cuadra En las puertas Eloy y Gilberto Son los que concentran a los cuacos Poner lindo siempre en los lomos Y es grande el equipo que formaron Siempre fue el objetivo de Díaz Desde que salió de Papasquiaro Los caballos andan en postura Porque saben que van a retarlos Que importante es tener buenas bestias Y que los cuide una buena mano De Chihuahua es el señor José Y en Las Vegas donde andan jugando Les Dienstajes de Amplifes Las Vegas donde andan jugando Y que la ventaja donde andan jugando De la ventaja de Amplifes Gracias.